Gracias presidente, compañeras, compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano estamos muy conscientes que representamos los dos estados que representan la vanguardia del desarrollo económico en nuestro país, Jalisco y Nuevo León. Y esto nos lleva también a referirnos a los sectores de la sociedad que también vemos que quedan vulnerables con este paquete fiscal y particularmente con la ley federal de derechos. Me refiero a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. El incremento en el nivel de los pagos de derecho en los servicios consulares nos parece francamente inoportuno, particularmente por la denuncia permanente que están haciendo clubes, organizaciones e integrantes del Consejo de Mexicanos en el exterior de la baja calidad de los servicios que se han prestado particularmente durante la pandemia lo cual ya hemos denunciado en esta Cámara. Buena parte de los 4 mil millones de pesos que están considerados en la ley de ingresos por parte de los ingresos que tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores que además estarán sobre la espalda, sobre el esfuerzo de esos mexicanos en Estados Unidos que además reciben una pésima atención del gobierno. Esto y los inoportunos incrementos para el acceso a los museos que desde una perspectiva en muchas dimensiones pues también resulta inoportuno nos lleva a nosotros a manifestar que nuestro voto en la ley federal de derechos será en contra. Es cuanto. Con su permiso presidente, pues este presupuesto de ingresos sin duda es un presupuesto optimista y aún así, aún así vale la pena comentar que el regresar a los niveles como estábamos antes de la pandemia eso es tejar el fracaso. Hay que recordar que nuestro país después de 10 años en 2019 decreció el punto 1% después de no haber decrecido durante más de 10 años consecutivos y hoy nos preocupa también que se sigue incrementando la deuda y sobre todo esa deuda en que se invierte. Es importante que la deuda esté invertida en proyectos productivos que realmente generen un ingreso y bueno, el régimen de confianza sin duda nos abre una expectativa de que se pueda ampliar la base de contribuyentes y que sin duda contribuya a incrementar los ingresos pero creemos que no va a ser suficiente. Por eso hemos planteado nosotros que es muy importante basar la política de los ingresos en nuestro país a través del desarrollo de los sectores productivos y en este sentido sabemos pues hoy se le da un golpe a ciertos sectores que sin duda forman una parte muy importante del desarrollo económico de nuestro país en el tema logístico es muy importante el tema que se está tratando en relación a la carta porte en la miscelería fiscal donde algunas reservas ya se han planteado justamente por esta razón. Nosotros desde la bancada naranja estamos a favor de un sistema tributario justo de un sistema tributario competitivo que impulse el crecimiento, que impulse el desarrollo que más ciudadanos estén tributando y que eso se traduzca en el beneficio de las personas. Y dicho esto es muy importante combatir la corrupción en lo cual estamos de acuerdo, combatir la ilegalidad, pero evitar distorsiones como la que hoy se genera en el sector logístico a través de las modificaciones del manejo de la carta porte donde se convierte en un aspecto meramente inoperante y eso tiene un impacto negativo sobre el desarrollo de las actividades productivas no solamente del sector logístico sino de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo mismo lo que está sucediendo en el tema de las maquiladoras es un golpe también para la industria maquiladora lo que se ha planteado en el tema del campo. Creo que hoy tenemos que entender después de muchos años que nuestra economía no va a depender más del petróleo, tenemos que impulsar una política realmente donde se desarrollen los sectores productivos y eso es lo que va a generar más ingresos para que podamos seguir invirtiendo en el beneficio de las y los mexicanos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, presidente. En Movimiento Ciudadano observamos varios defectos graves en la ley de ingresos. En principio nos preocupa que el gobierno federal está llevando ya cercano al billón de pesos el nivel de compromisos crediticios para completar sus ingresos en un año. Es decir, el gobierno federal se está endeudando y pues no es cierto lo que aquí se dice todos los días que no hay deuda. O sea, no deben decir ya mentiras. Segundo, mayor centralización del gasto e injusta distribución de los ingresos a entidades federativas y municipios. Esto da evidencia de la necesidad de un nuevo pacto fiscal. Con este perfil de gasto habrá más pobres por menos inversión en infraestructura básica que es el único camino para salir la pobreza y que corresponde principalmente al trabajo de estados y municipios. Tercero, hay una sobreestimación de variables macroeconómicas que nos ponen en riesgo particularmente la consideración de un crecimiento de 4.1% cuando todos los analistas dicen que será de máximo del 3% además las previsiones sobre el dólar y el precio del petróleo. Cuarto, ante estas contingencias no se dice de dónde se obtendrían más recursos en caso de que algo se les salga de control. Quinto, no contienen disposiciones para fortalecer mecanismos de previsión o fondos de emergencia que también puede generar presiones en el gasto y también en el déficit de ingresos. Sexto, hay una omisión en la recaudación de mayores ingresos provenientes de la comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero y usarlos para proyectos de energías limpias renovables. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues la hipocresía en el proyecto de transición energética planteado en el contenido de la reforma eléctrica que repetimos es el paso de concesiones de las manos del Pacto por México a las manos de Barclay y sus cómplices. Es cuanto, presidente.